Voy a Forhath Además tengo una misión ahí Eso de ahí es la entrada a Forhath Más que nada Me acuerdo que En Vanilla, antes de Cataclism Como no podías volar, no podías subir a esa montaña Pero los más Aplicados sí que lo conseguíamos Y al final nos poníamos sobre Forhath y comenzábamos a Gritar a la gente debajo y eso Era nuestra Manera rara de divertirnos Y estamos en la gran fundición que es donde Está el maestro de grifos Local Y ya hay un tío con una montura que Es un NPC curiosamente Este es el tío que te vende cosas A cambio de reputación Tienes que tener por ejemplo, pone Requiere Forhath exaltado Si no tienes ese nivel no podrás Comprar nada de este De este venedor Muy bien Bien, pues este es el mapa de Forhath Aquí tenemos la gran fundición Que es donde estoy ahora Donde no hay mucho Pero bueno La ciudad manitas La sala militar La plaza y la entrada La sala mística La caverna abandonada Que está abandonada Y la sala de exploradores No me preguntéis de momento Que haya en cada Sala Porque he estado en Forhath Muy poco Cuando era No he pasado mucho tiempo aquí Y cuando era otra Solo entraba Para matar al líder Por ejemplo aquí Como podéis ver Tenemos al instructor De chamanes local Es un Draenei Y aquí arriba Se supone que está la taberna Porque ahí tengo la misión Que me han dado en la otra No Es un suministrador De minería Pensaba que sería una taberna Pero no Lleva los picos Devuelto Al tío ese A Karanos Bueno pues Luego lo completaré Vale Aquí tenemos A los instructores De minería Joyería Y Supongo que Cerca tiene que estar Herrería Pero no está En este edificio Una tienda de suministros Esto es Sastrería Supongo que ahí Te enseñan a hacer sastre También Artículos de cuero Supongo que dentro Te enseñan Lo de despellejar Y todo eso Y Voy a irme A la sala abandonada Primero Pero he llegado A la sala mística Porque soy idiota Vale Vamos a ver Que tenemos aquí Tenemos Componentes De la Gamora No sé que es Si tuviera Montura Sería más fácil El Zaori Luchador Que tampoco sé que es Pero supongo que aquí Estarán los Entrenadores de los magos Y todo eso Si Instructor de Sacerdotes De magos Y demás Aquí hay un portal A las tierras devastadas De Terrayende Donde no voy a entrar Siendo un nivel 7 O 8 O lo que sea Un montón de casitas Que no sé que habrá dentro Vestimentas místicas Maeva Por ejemplo Tienes buena pinta Oh muy bien Ahora sí que voy a la caverna Abandonada Que es esto Siempre me gustaba este sitio Y de hecho cuando era horta Y atacábamos la ciudad Siempre que Perdíamos O algo así Me escondía ahí detrás Y Dejaba pasar un tiempo Y luego nos era agrupado O algo así Burki Mini Murloc Que dice Y murki Me encantan estos tipos Lamentablemente no tengo ningún código secreto Para obtener cosas de esas El pescador nómada Aquí está el instructor de pesca Que es una profesión que quiero aprender Muy bien Muy bien Porque la pesca Mola mucho La pesca Es una profesión muy guay Que ya enseñaré En otra ocasión O a lo mejor incluso ahora Porque aquí tengo suministros de pesca Tengo que comprar una caña Esto lo voy a comprar Porque es una receta Y ya está La receta la aprendo Es una receta para cocina Y aquí tengo mi Mi caña de pesca Voy a equipármela Porque es imprescindible Tenerla equipada Y ahora cuando Esté cerca de un Un lago o lo que sea Puedo darle a mi botón de pesca Y comenzar a pescar Aquí podéis ver mi corcho de pesca Cuando se mueva Le daré con Un clic derecho Y con suerte pescaré algo Es como una especie De minijuego Bastante Sencillo Y como veis No siempre conseguiréis peces Al menos no A nivel pequeño Ahora tengo habilidad Pesca 2 Ahora 3 Y sigo sin tener peces De hecho no solo consigues peces Y tampoco Solo consigues cosas Inútiles También puedes conseguir Objetos raros O incluso únicos Pero es muy difícil Hay una probabilidad muy baja Tienes que estar en algún lugar Concreto Para hacerlo Aunque yo si que he conseguido Un par de cosas guays Con mi pala A lo mejor luego Los he enseñado en algún video También sería buena idea Hacer un video entero Yo pescando No, no os voy a hacer pasar Por esa Por esa experiencia tan horrible Vamos a ver Que tenemos aquí Vendedor sospechoso No se que venderá este tío No venden nada Que sospechoso Aquí instructor de pícaros Obviamente tendrían que estar En algún lugar Alejado ¿Por qué no? En una caverna No hay nada Aquí no hay nada Y me muevo A la sala de exploradores Donde supongo que estará El entrenador de Cazadores Y esas cosas Vamos a ver Aquí vemos una catapulta de orcos No sé por qué está aquí Supongo que aquí me lo explicará Catapulta de la Horda Estos restos De la Segunda Guerra Constituyen Un conmovedor Recuerdo De la cerca Que la Horda Estuvo De conquistar La Montaña De Forjath La Segunda Guerra Se explica detalladamente En Warcraft 2 Donde podéis ver Todo sobre ese Sobre ese Suceso histórico Esto es un común museo Nunca estuve aquí Que raro Pregunto ¿Qué es esto? Astrolabio Altonato Vaya Esquereto Terradón Oh Como no Aquí está el instructor De arqueología Pero lamentablemente Esta profesión No sirve de prácticamente Nada A un nivel tan bajo Porque para Ejercerla bien Tienes que tener Una movilidad Enorme Por todo el mundo Y sin montura Básica Y ni hablar de una voladora No puede hacer nada Y porque hay una rata En la mesa Aunque me encanta Esta sala Con un montón de libros No es muy propio De enanos Y este tío Tampoco parece un anano Parece más bien Un profesor De la brújula dorada O algo así Mola mucho ¿En qué piensas? Ni siquiera puedo aprenderla Pero bueno Con cuidado Voy a seguir mi visita Por el museo ¿Qué es esto? Esqueleto de rechinador No sé qué es Un cárnero inmenso Zancudo Geru Huevosaurio Que son idénticos A los huevos de onixia Pero bueno Garfa de rock Huevo fosilizado Huevo fosilizado Y el cráneo De tiranistras Supongo que era un dragón Si se llama así Porque los dragones Siempre acaban en estras Bueno Pues un museo Por ahí Por alguna parte Tiene que estar El instructor De cazadores Estoy prácticamente seguro De ello Y hay un instructor De cocina Según mi minimapa Ahora me muevo A la ciudad Manitas Y esto El tren subterráneo Es una parte Bastante importante De la infraestructura De la alianza Porque Entrando ahí Es una zona instanciada Que ya enseñaré En el próximo vídeo En alguno de los próximos Puedes coger Un tren subterráneo Que te llevará Directamente A Ventormenta La capital De los humanos Y de la alianza En general Aquí solía estar El rey El rey De los gnomos Pero Se ve que se ha movido A A su ciudad Suponga No bregan No lo sé Instructor de ingeniería Aprendiz alquimista Esto es lo que me interesa Yo quiero ser alquimista Instructor de alquimia Muy bien Sí, soy muy alto Comparado contigo Pero a ver Ya tengo alquimia Voy a ponerlo aquí Puedo hacer un par de pociones Y ahora me interesa Encontrar un herbolista Suministros de alquimia Voy a coger un par de viales Para tenerlos conmigo Puedo venderle esta mierda Ya que estamos A ver Casi no hay nada más Vamos, si quita los gnomos Me gusta, ¿verdad? Antes no existía Sala militar Obviamente aquí estarán Los instructores De los guerreros Y todo eso A ver Vamos a empezar Por aquí Mercader de armas de fuego Muy bien No me interesa Camarero Esto será una taberna Gifas volando No sé ¿Qué es esto? Nunca estuve aquí Ah, son maestros de batalla Vale, vale, vale Estos en teoría Te deberían llevar a A campos de batalla Pero a partir de cierto parche Puedes entrar ahí Desde cualquier parte del mundo Así que son completamente inútiles Aquí curiosamente Está el instructor de cazadores Yo pensaba que estaría En otra zona Y el instructor de guerreros Vale Ahí tenemos muñecos de entrenamiento Para ver cómo Cómo rindes Contra ciertos niveles Armas mil maderas Un vendedor de armas Placas y añillas Un vendedor de placas y añillas Vamos, de armadura Y aquí no sé qué habrá Voy a preguntarle a algún guardia Un vendedor de carga Porque una cosa Que cabe destacar también Es que no hace falta Ni mirar a este vídeo Para saber cómo funciona Forhav Porque los guardias Siempre estarán encantados De enseñarte Dónde está cada cosa Instructor de profesión Instructor de herbolistería Y te lo enseño en el mapa Está, de hecho En la gran fundición Pero bueno Enseñaré la plaza Y ya me moveré Para allá Si te caes ahí No pasa nada Puedes subir por una de estas rampas Yo me he caído un montón de veces Me he caído más veces De las que estaba en Forhav Seguramente Centro del viajero de Forhav Ahí supongo que está El maestro de hermandad Y todo eso ¿Qué que hay? Cremio real Blablabla Me interesa ¿Qué es esta habitación Y para qué sirve? No lo sé Pero está ahí Cajas Odio las cajas Sí Maestro de hermandad Vendedora de tabardos Y vendedor de hermandad Una cosa que es nueva En En Cataclysm Que ya explicaré Más tarde Ahí está la puerta La entrada A A pata de Forhav Que no sé quién usa Hoy en día Nadie supongo Eh Viveres Garasilvo Anda Sí que hay gente Por aquí La brujita Un humano Paladín Nivel 2 ¿Qué hace aquí? Con ese nombre encima Que van a pegar todos Aquí vemos a Sonja Enana pícara Nivel 14 Nah Que ya tiene un par de objetos De PvP Supongo que tiene reliquias No lo sé Componentes de Varin Taberna Roca de fuego Eh Arsenal de Forhav Y ya estamos de vuelta En la sala mística Con la cual hemos terminado Más o menos Nuestra visita Guiada Porque aquí están Los componentes De Larga Moro Y ahí No me acuerdo Que estaba El favorito luchador Pues bien Voy a volver A la gran fundición Y a aprender Herbolistería Médico de Forhav Aquí está Muy bien Boticaria Enséñame Gracias No me acuerdo Que botón era acá Sangre de vida Ahora cada profesión Además tiene Una habilidad Rara Que puedes activar Teniendo esa profesión Por ejemplo Los herbolistas Pueden Sanar a sí mismo Sanarse Digo Sanar al instante Heridas poco graves Y otorga Se otorga 5 puntos De celeridad Durante 20 segundos La celeridad Te sirve Para lanzar Hechizos De forma más rápida Los magos 85 con un montón De celeridad Son bastante guays Voy a ponerme aquí Por si acaso Y recolectar hierbas Simplemente sirve Con un pequeño radar Que te muestra Todas las hierbas Cercanas En tu Minimapa Voy a activarlo Buscar hierbas Y bueno Suministros de herbolistería No hay muchos Fuente que la de hierbas Y vía el de cristal Que sirve para alquimia Y bueno Supongo que aquí Acabará mi Bueno aquí está La instructor de primeros auxilios Que no pienso aprender Aquí acabará mi Video de hoy No sé si lo partiré En dos O lo Meteré todo en uno Ellos aburrís Durante 40 minutos Escuchándome Pero bueno Espero que os haya gustado Tanto la visita Como mi anterior subida Al nivel 8 En el próximo video De Rivencito O bien haré una visita Guiada de Stormwind O bien seguiré subiendo Hasta el nivel 10 Como mínimo Y ya comenzaré A hacer PvP Decidme en los comentarios Que preferís Pero mientras tanto Espero que os haya gustado El video Como siempre Ponedle un más uno Suscribíos a mi canal Y favorecedlo O como os plazca Hasta la próxima ¿Cómo estás? Pórtate bien